El texturizado de los pavimentos de concreto se realiza para brindar rugosidad a la superficie de rodadura del pavimento, de tal manera que los neumáticos de los vehículos friccionen con la superficie y no resbalen. El texturizado es una etapa posterior al flotado y anterior al curado y cortado de juntas. Se realiza cuando el concreto está semi-endurecido, lo suficiente para soportar la impresión de rayado. La herramienta usada para el texturizado se llama peine texturizador. Los peines se caracterizan por la separación de sus dientes y su ancho. Las separaciones más usadas son de media pulgada y tres cuartos de pulgada. Sus anchos son de 90 centímetros, 1 metro 20 y 1 metro 50. El peine tiene un mango que es un tubo de aluminio de 1 metro 82. Las características antideslizantes de la superficie de un pavimento se describen mediante el coeficiente de resistencia al deslizamiento en el pavimento, el cual se determina usando el péndulo británico.